Música ¿Cómo les va? Muy buen mediodía para todos. Bienvenidos a esta edición de CPTV Noticias. Primer encuentro de esta jornada. Un día verdaderamente muy caluroso que tenemos en la ciudad de Villa Carlos Paz, tal cual se viene registrando en los últimos tiempos, con tormentas incluidas por allí en el medio de la tarde, también como ocurrió en el día de ayer. Por ahora el cielo está absolutamente limpio, se lo mostrábamos esta mañana también en la primera parte del servicio informativo de nuestro canal. Bueno, veremos si después con las primeras horas de la tarde comienza a modificarse esta tendencia y abre allí la posibilidad o alguna chance de tormenta. Por ahora es calor y bienvenido sea para los turistas. Muchos ya están llegando a la ciudad teniendo en cuenta que estamos a las puertas de un fin de semana largo que significa carnaval y allí está centrada la expectativa de mucha gente y del sector turístico, fundamentalmente de lograr repuntar algunos de los ámbitos que no han sido del todo buenos. Claro que la estadística hay que leerla en el medio de la situación del país. Hablando de situación del país, el gobierno nacional ha decidido dar de baja todos los programas que venían ya de etapas anteriores, el ahora 3, 6, 12, 18, 36 cuotas, ha decidido reemplazarlo por un programa denominado Cuota Simple, que te financia hasta en 3 y en 6 oportunidades, pero con una tasa de interés que a estos tiempos inflacionarios parece positiva. Es de entre un 80 y un 90%. Claro que el sector de los electrónicos es uno de los puntos más atractivos para utilizar este plan. Nosotros estuvimos en Genesio para saber cuáles son los alcances y cómo se lleva adelante y se puede efectivizar la compra. Turboventiladores, que hoy por ahí la tendencia, una cuestión incluso de precio, va, está apuntando a lo que es los turboventiladores, los ventiladores de piso. Después hay ventiladores de techo, de pie y de pared. Pero bueno, tenemos toda la gama. Así que la gente que necesita, según la necesidad o las expectativas, tiene para elegir y para decidir qué es lo que más le conviene para su cargo. ¿Qué más se llevan? ¿Los turbos? Como vemos acá que están en oferta. Sí, en realidad hoy por una cuestión, como te digo, de precios sobre todo, la gente está eligiendo por ahí lo que es turboventilación, los ventiladores de piso. Pero no obstante eso, como te digo, tenemos toda la gama. Tenemos ventiladores de pie, de distinta potencia, distintos diseños. Pero bueno, como sabemos hoy, como está el contexto en general, por ahí la gente opta por la opción más económica, ¿no es cierto? Y los aires también, por supuesto. Y aire acondicionado, que también hoy están como... Hay una demanda, pero una demanda que se ha retraído bastante y como que están hoy, pasaron a ser un segundo plano. No, temporadas anteriores los aires acondicionados es la primera opción para un cliente. ¿Y desde cuánto parte un ventilador? Un ventilador... Perdón, un aire acondicionado. Un aire acondicionado, hoy estamos arrancando más o menos en un precio de contado en 499 mil pesos más o menos. Un aire de 2.300, 2.400 frío calorías. En lo que sería la gama estándar. Y en los equipos que son inverter, que son equipos que ya tienen, como comentaba hoy, una eficiencia en el consumo de energía. Esos equipos te consumen un poco menos, podés ahorrar hasta un 40% menos. Sí, son buenísimos. Son un poco más costosos, pero después vos el beneficio lo ves reflejado por ahí en la estructura de la energía eléctrica. Y están arrancando más o menos en los 690 mil pesos un equipo inverter. Bueno, Marce Fede, Rami los está escuchando. Esto es como los ventiladores, como hay mitos y verdades con los ventiladores, porque todo el mundo viene buscando el ventilador de paleta de chapa, por ejemplo. Porque dicen que tira más viento. Pero en realidad hoy, la realidad es que para comprar un ventilador hay que guiarse más por la potencia que tiene el motor, en cualquier gama de ventiladores. Y la paleta pasa a ser un aspecto secundario. Y después, obviamente, sí, lo que juega y tiene un papel importante es el tamaño, ¿no es cierto?, del ventilador. Podés tener ventiladores de 16 pulgadas, de 18, de 20, de 24, de 25 pulgadas. Obviamente hay que hacer más grande la paleta, necesita un motor más grande y va a tener más capacidad de viento. Pero también eso está acotado al ambiente donde lo vayas a poner. No podés poner un ventilador gigante en un ambiente chiquitito porque te vuelve loco, ¿me entiendes? Entonces, por ahí también hay que charlar un poco por el cliente y acompañarlo en la decisión de la compra en cuanto a qué es lo que más le conviene para el ambiente en el que lo va a utilizar. Nosotros estamos trabajando, bueno, a partir de este mes, ustedes saben que empezó a regir el sistema este de cuota simple, ¿sí? Entonces estamos trabajando nosotros, tenemos un precio de contado efectivo muy atractivo con un descuento que puede rondar entre el 5 y el 10% menos del contado ese y después para comprar con las tarjetas, en el caso de las tarjetas bancarias, tenemos 3 cuotas sin interés sobre el precio de contado y tenemos el plan de 6 pavos que solamente tiene una tasa muy chiquita que es de un 15% de recargo, con lo cual en 6 pavos pagás una tasa, si bien digo, una tasa de interés muy bajita. Y en el caso de tarjeta naranja tenemos un plan que nos está funcionando fantástico que es el plan 5 cuotas sin interés, que es 5 cuotas sin interés sobre el precio de contado, que ese plan verdaderamente está traccionando de forma espectacular, ¿sí? En toda la familia de productos, sinceramente. De 12 cuotas, como ustedes... Sí, perdón. No, no, sí, por supuesto. Los planes, como te decía, los planes ahora 12, 18, 24, por el momento se han desactivado y la realidad es que todos los retails están ahora negociando directamente con las tarjetas de crédito la tasa de financiación que van a tener para esos planes. Nosotros todavía no tenemos nada activo, estimamos que en el transcurso del mes ya vamos a tener algo bastante interesante con la tarjeta cordobesa, empezamos por una tarjeta provincial y después empezaremos a charlar con las tarjetas nacionales o de nivel nacional como son Visa, Mastercard y las otras tarjetas bancarias. Pero hoy por hoy nosotros, la verdad, estamos haciendo un esfuerzo bastante importante, bastante, muy grande, para poder tener un precio atractivo de contado y para poder tener una financiación que sea accesible para el cliente en los planes que nosotros hoy contamos para negociar acá en el local o en Genesio Hogar. Lo más interesante por ahí, yo diría que es un atributo que tiene Genesio, esa flexibilidad en poder negociar con el cliente los precios, tanto de contado y a veces también hasta con tarjeta. Y tratamos realmente, hacemos el mejor esfuerzo para poder acomodarnos a la necesidad, sabemos que hay una necesidad general de la gente y que el consumo se ha retraído y es evidente, no solamente en este rubro, sino en todos los rubros en general. Pasa que los retail, este rubro en particular del electrodoméstico es un rubro muy, muy sensible a lo que es cambios de precio y a lo que es estas situaciones cuando se dan estos procesos inflacionarios. Muy bien, allí estaba la palabra de la gente de Genesio explicando cómo es la aplicación de este nuevo sistema de cuotas simples que implementa el gobierno nacional y veremos cuáles son puntualmente los resultados. Vamos a cambiar de tema, en realidad vamos a seguir vinculados con la economía y en este caso con el reporte mensual que entregó el Centro de Almaceneros de la provincia de Córdoba referido a los aumentos del pasado mes de enero, pequeño retroceso en el número final respecto de lo doloroso que fue el mes de diciembre, pero da la sensación que es puntualmente una baja técnica, una diferencia muy chiquita. Está Vanessa Ruiz, gerente comercial del Centro de Almaceneros y la vamos a saludar para conversar con este tema. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Buen día. Hola, muy buen día, Paulo. Un saludo para vos, para todo el equipo y por supuesto para todos los televidentes. Muchísimas gracias. El gusto de charlar contigo en esta nueva casa. Así que, como siempre, es un placer. Bueno, decía yo, una especie de baja técnica respecto de diciembre, Vanessa. Bueno, es así. Primeramente, felicitaciones. Nos volvemos a encontrar. Muchas gracias. Y bueno, realmente, una baja técnica porque no se percibe ni siquiera tampoco en el bolsillo de las familias, ¿no? 23,7% lo medido en enero. Recordemos, veníamos de nuestra medición del 30,4%. Acá vemos, ¿no? Está baja. Pero bueno, cuando uno lo traslada a monetariamente, tenemos que estar hablando de que casi necesitamos 687 mil pesos para con ello no caer bajo la línea de pobreza. O sea, con lo que ello implica, ¿no? Estamos hoy frente a esta pérdida de ingresos familiares. Hoy estamos viendo que aún trabajando en blanco no se llegan a estos montos. Aquellas familias que solamente trabajan una sola persona de esas, bueno, caen bajo la línea de pobreza. Ni hablemos de los saberes jubilatorios, de aquel vasto sector en la Argentina que trabaja en la informalidad, sobre todo también, de esta inflación que está licuando las ayudas estatales. Bueno, realmente una inflación que nos golpea de lleno estos dos primeros meses, diciembre y enero, acumula verdaderamente números muy altos porcentuales de inflación y esto golpea directamente en costo. Claro. Y esto también que vos marcabas, ¿no? El tema de la ayuda social, que ahora ya está todo en discusión, ¿no? Porque el gobierno ha puesto en discusión, en revisión toda esa instancia y lo que me imagino que preocupa también porque, por supuesto, la gente tiene que comer y si no tiene trabajo y no tiene ingresos, esto va a castigar directamente, ¿no? Es así cuando hacemos la consulta a las familias y pueden llegar a todos los componentes de la canasta básica alimentaria, nos informa que casi un 56,7% no alcanza a llegar a cumplimentar todos los productos de la canasta básica alimentaria. Del universo que sí llega, tan solo el 24 lo hace con recursos propios, el otro 76% lo hace a través de las ayudas estatales, ¿no? Y por eso decimos que es tan importante estas ayudas estatales para acompañar este proceso inflacionario. Pero, lamentablemente, muchas se están licuando, como lo observamos, que la tarjeta de la Asignación Universal y la tarjeta alimentar son los programas más importantes, pero en la provincia de Córdoba tenemos lo que es la tarjeta social de la provincia de Córdoba, que abata un 6,4%, que va también a aquellas personas que están bajo la línea de indigencia, con la particularidad de que en enero no se ha cobrado, ¿no? Esto también es un reclamo constante en el comercio minorista, viendo cuándo se acreditaba, porque hay muchas familias que dependen absolutamente de estas ayudas estatales para poder comer. Lamentablemente es así la realidad de todo el sector. Vanessa, ¿qué es lo que más aumentó durante el pasado mes de enero? Y si tenemos la bendición de que algo haya cedido en precios. Bueno, lamentablemente vemos que todos los rubros se han complejizado, números muy altos, bueno, golpeó todo lo que era, ¿no?, en este periodo de vacaciones, recreación y cultura, 33,4%, restaurantes y hoteles, 30,9%, vemos que son muy altos porcentuales. Bebidas alcohólicas y trabajo también acorde, ¿no?, a lo que es la época estival, 29,6%, transporte y combustibles, 26,4%, esta fuerte actualización en lo que han significado todos los combustibles. Alimentos y bebidas, 25,1%, bueno, los principales, salud, 21,31%, teniendo en cuenta para este ítem en especial que están autorizados por parte del gobierno para febrero y para marzo, casi un 75% de incremento para las prepagas. Y prendas y calzados, 19,3%, con lo que ello también acarrea, ¿no?, estamos en plena compra de los artículos escolares y esta actualización de enero va a golpear ya a los que tienen que reponer indumentarios. Claro, y pensando en febrero, digo, arrancamos el mes con un aumento en el combustible, ya sabemos el impacto que esto suele traer en el resto de los productos, en los bienes y servicios y en los alimentos, y se espera también aumentos en el resto de los servicios, ¿no?, fundamentalmente los servicios públicos, por lo cual todo hace esperar, Vanessa, que nada cambie respecto al resultado final, ¿no? Lamentablemente no, esta inercia inflacionaria, estos, este diciembre, este enero, con los porcentuales tan altos, repercute en todos los demás sectores, principalmente en lo que ya hemos anunciado, ¿no?, todo lo que va a ser salud, el impacto también en medicamentos, estamos a umbrarles última semana de febrero, se recomienzan las clases, todo lo que significan. Se autorizó también el incremento no regulado de las cuotas de los colegios privados. Así es. Bueno, pero claro, eso es un dato también más que preocupante. ¿Cómo está el tema del fiado? Le preguntaba Germán algo en el comienzo de la semana, y me imagino que esto también para el sector es muy importante, porque uno el fiado no lo puede pedir en el supermercado, pero a veces en el almacén del barrio, en la confianza de tantos años, sí. ¿Cómo está eso? Bueno, es así, cuando observamos el gráfico de cómo se financian los alimentos, el año pasado veníamos superando, digamos, primero se usaba la tarjeta de crédito, ahora vemos que el fiado encabeza este gráfico con el 45,1%, es que ya las tarjetas por un lado se están colapsando, vienen colapsándose, recordemos que también se han autorizado de nuevos porcentajes de refinanciación a las entidades emisoras, entonces esto también está golpeando a lo que significa consumo o a aquellos que tengan que refinanciar, entonces. Con tarjetas al rojo vivo, ¿no? Como es nuestro tiempo, estamos. 45,1% el fiado, 38,6% el uso de las tarjetas de crédito. Acá observamos el fuerte endeudamiento que están atravesando las familias y también, si fuese por demanda en el fiado, bueno, el limitante a veces es el comerciante, porque bueno, lamentablemente muchas más son las personas que tratan de pedir el fiado, este auxilio, ¿no? Y hay otro que no lo medimos, porque no entra en rigor estadístico, que es el que aparece en la última semana en las familias que, bueno, aún teniendo posibilidades económicas, la última semana no se llega. Exactamente. Lo último, Vanessa, de estas consultas. Ayer yo fui al súper y me encontré con que en la mayoría de las góndolas había productos o los tradicionales productos que uno podía encontrar antes de las crisis y de las ausencias del año pasado. Hablamos un montón de veces que no había desabastecimiento, pero que sí había faltantes. ¿Eso se ha normalizado con la llegada del nuevo gobierno y esta especie de aires de libertad, para llamarlo de alguna manera, o todavía siguen teniendo problemas para hacerse de mercadería? Bueno, la libertad no ha llegado a la cantidad, ¿no? Porque seguimos con la cuotificación en la entrega de la mercadería, principalmente en estos commodities atados al precio del dólar, un dólar que si bien ha estado bastante estable, bueno, siempre en movimiento, aceites, harinas, azúcar, leche en polvo, son los principales componentes que nos dan como cuotificados. Es por ello que todavía seguimos viendo esta cuotificación, bueno, el nuevo producto que está cuotificado, el arroz. Increíblemente, en una Argentina productora de este gran alimento, también lo tenemos cuotificado. Bueno, todo lo que has dicho somos productores en la Argentina, ¿no? Y sin embargo, falta, es una cosa increíble. Es increíble y sobre todo, ¿no? Nuestros bolsillos ven pesos, pero nuestros alimentos están dolarizados, prácticamente se mueven al ritmo del dólar y es lo que hoy estamos abonando. Así es. Vanessa, como siempre, muchísimas gracias, un gusto conversar contigo. A ustedes, muchas gracias. Hasta luego. Buen día, la señora Vanessa Ruiz, gerenta comercial del Centro de Almaceneros y Minoristas de la Provincia de Córdoba. 23,7% el incremento general promedio que dio la inflación del pasado mes de enero. Vamos a cambiar de tema, vamos a algo mucho más agradable. ¿Se habrán metido a la pileta en nuestro móvil? Yo veía algunas imágenes antes de ponerla al aire, en la previa, nosotros llamamos la previa, la parte donde vemos por privado la imagen, y veía una pileta inmensa, gigante, y digo, capaz que Sofi o Beto, alguno de los dos, se ha tirado ya el chapuzón. Pero bueno, ahí lo estamos viendo ya. Las ganas, Paulo. Ah, que me parecía ya. Hola, Sofi. Hola, Paulo. 37 grados es la térmica a esta hora. Imaginate si no voy a tener ganas de ser ese nene nadando, de ser esa familia arriba de la colchoneta. Pero bueno, por ahora, para poder estar presentable ante móvil, solo metí las patitas. Para poder seguir de la manera correcta este móvil, como siempre lo hacemos, solo meto y refresco los pies, que te digo que eso es un alivio tremendo, para nosotros los que estamos aquí al rayo del sol. Pero mirá la gente cómo está disfrutando de este día. Los que pueden disfrutan, porque hoy hay alerta roja por las temperaturas. Más que nada, Paulo, Córdoba capital llegaría a una máxima de 40 grados. Ah, qué lindo para la fiesta. Esa temperatura oficial. Pero no estamos hablando de... Claro, exacto. Pero imaginate la térmica. Claro. Si la temperatura es de 40 grados. Ah, insoportable. No, 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 no quiero saberlo, ¿no? Sí, sí, claramente. Exacto. Claro que sí, sí. O sea, nosotros decíamos que la máxima para hoy aquí es de 35 grados. Pero a las 12 y 25 ya hay 37 de térmica. Vamos a pisar la térmica de 40 grados nosotros, te digo, ¿eh? Seguramente en Carlos Paz tocaremos los 40 grados. Y ya mañana esto se terminaría, ¿eh? Pasado el mediodía se terminaría esta ola de calor para, bueno, para tener agua, que también la estamos necesitando. A ver si puedo hablar con ustedes. ¿Cómo le va, familia? Me acerco un poquitín aquí con el bebecito, ¿eh? Disfrutando. Hola, ¿cómo va? Hola, bebé. Ay, mira la cara que hace. Si vieron la carita que está haciendo. Sonriendo, ¿todo bien? Todo lindo, muy lindo. Disfrutando este calor. El último día acá en el hotel. Bueno, pero les digo que les tocaron días fantásticos entonces. Sí, todo muy lindo. ¿De dónde son? De Rosario. ¿Y con quién viniste? Con mis hijos y mi esposo, mi familia. ¿Y el más bebé cuánto tiene? Un añito. Ay, es muy bebé. Pero bueno, mira, veo que está blanquito, así que lo cuidaste a full. Sí, sí, sí. Todo bien protegido. El último día llega perfecto, significa que hubo mucho cuidado ahí del sol. Ay, perdón. Sí, todo muy cuidado, sí. ¿Cómo está el agua de la pileta? Linda, muy linda. ¿Te encanta? Tenés una gorra súper divina y te protege también del sol, ¿o no? Sí, bastante. ¿Está fuerte? Sí, muy fuerte. Está lindo, está pasable. Está lindo, en el agua se disfruta. Sí, sí, está dentro de todo pasable el día. Muy bien. ¿Y ahora qué hacen? ¿Salen para comer algo? ¿Vuelven a meterse después? No, ya hoy ya nos quedamos acá para que ya preparamos los bolsos para irnos. Ah, ya están planchados acá en la pileta. Sí, hoy nos quedamos acá todo el día. Perfecto, bien. ¿Y aprovechan hasta el último momento del sol? Sí, sí, hoy sí. Ya nos quedamos en el hotel, ya para mañana salir temprano. Hermoso. Bueno, miren la pileta, casi para ustedes, ¿eh? Hermoso hotel, dice. Bueno, muchas gracias, por supuesto, vale aclararlo. Estamos en la pileta del Hotel Mónaco, que es una pileta épica. No, miren lo que es, es preciosa. La gente... En cordobés es un piletononón, algo así sería. Es un piletón, claro. Ofertononón. Bueno, acá es piletononón, te digo. Sí, sí. Totalmente. Es de ahí, viste, es de ahí que venía esa frase. Pero miren la gente cómo está disfrutando. Mirá acá abajo, Pablo. Ponerte abajo de este chorrito de agua. Vos, Sofía, en cualquier momento... Poner la espalda acá. Vos dejás el micrófono en cualquier momento y te tirás. Nos vas a dejar el móvil a medias, me parece, ¿eh? Acá sí me animo, te digo. Acá no tengo ningún problema. Que ayer estaba complicado en el río, que estábamos con la creciente. Sí. Acá, tímida nada, ¿eh? Acá tímida nada. Aparte, me encanta este lugar porque tiene sombrillitas. Vea, están las sombrillitas de paja, ¿no? Entonces la gente se cansa del sol y tiene esa sombra que la verdad ayuda y mucho para también resguardarnos todos del calor. Sí, y que sirve para tanto, si uno quiere tomar los primeros mates de la mañana, para almorzar ahí, para algún aperitivo a la tardecita, algo a la noche, para cualquier momento, ¿no? Realmente muy agradable. Tal cual, tal cual, súper, súper agradable, ¿eh? Hay familias que están por aquí en la sombra. ¿Podemos hablar? ¿Cómo le va, familia? Tampoco, ¿cómo va? ¿Disfrutando este calorcito? La verdad que sí, metiendo el agua, saliendo. Eso, eso pensaba, ¿no? Se resguardan en la sombra, pero después un chapuzón. Cuando sentís calor, al agua otra vez. Así. ¿De dónde son? Somos de Buenos Aires, provincia de Varela. Bien, bien. ¿Y cuántos días se están quedando? ¿Qué día van ahora? Siete días, venimos el sábado. Ok, ok. Bueno, entonces les quedan algunos días más. Todavía, gracias a Dios, sí. Bueno, con la familia, con los chicos. Ay, vos estabas recién a full pileteando, mi amigo ahí, ¿eh? Bueno, linda señora. Sí, le encanta. Sí, sí, hermoso, hermoso el hotel, así disfrutando de la pila. Entretenidos los chicos, más que nada, ¿viste? Sí, acá como que hay muchos lugares para recorrer, así que hermoso. Hoy día de pileta, digamos. Tengo más pileta porque ayer estuvimos bastante recorriendo, así que hoy descansando. Hoy más tranquilos. Acá, mi amigo, ¿cómo va? Decime nada más vos, ¿cómo está el agua? ¿Está linda el agua? Decíle, fría. Mi amor, está tímida, no lo quiero molestar. ¿Vos te metiste al agua? ¿Y cómo estaba el agua, linda? Lila. Ay, qué linda me dice. Bueno, ahí están los chicos que disfrutan de Provincia de Buenos Aires, la familia, entonces. Qué buena camiseta del señor. Que disfruten, ¿eh? Claro, hoy ves que tenés esa opción. Claro. Muy buena camiseta la del señor, con orgullo. Exactamente. Por supuesto que sí. Mirá, te tocó la cronista y el conductor que comparten tu querida pasión, ¿eh? La compartimos a fuego. Sí, sí, claro que sí. Lo vamos a felicitar al señor y lo vamos a invitar a que siga viniendo a Carlos Paz, entonces. Claro que sí, lo vamos a seguir invitando. Ah, mirá, allá la parejita tiene colección de protectores, me dijo Beto. A ver. Mirá, tienen de todo. ¿Cómo le va, familia? ¿Cómo andan? En la sombrita, medias. ¿Eh? Media sombra, estamos viendo, tienen toda la colección de protectores. Ustedes sí que saben cuidarse, ¿o no? Nos cuidamos bastante, en lo que podemos nos cuidamos, ¿viste? Estamos esperando que haga calor para empezar a poner una bronceada. Ah, ok, ok, ok. Usted dice que 37 todavía no es calor. Bueno. Estamos al horno, un grado menos que el sol. Ay, chico, pero lo bueno es que están de vacaciones. Sí, sí. Estamos visitando. ¿De dónde son? De Buenos Aires, de Capital. Pero mañana se termina, ya mañana volvemos. Bueno, pero ya viene la lluvia, así que les vino el pelo, les digo, ¿eh? Pero, aparte la amabilidad del hotel, la gente, muy buena. Qué bueno, qué bueno. Y el tiempo acompañó mucho. Qué lindo, claro. Pero pudieron disfrutar la pileta, bueno, no sé qué, no sé si fueron los balneros, pero con la pileta estaban chochos. La pileta, lo del espectáculo del hotel, todo. Ah, y vieron bien argentino, bien, todo completo. Todo, completo. Y vemos que tienen de todo tipo de protector, ¿no? Por ejemplo, permiso, ¿no? A ver. Y acá tenemos los mosquitos, la humedad, por favor, y... ¿No sintieron mucho mosquito? No, para nada, no. Bueno, en Capital ustedes tuvieron como una invasión. Entonces, en comparación con lo que vivieron allá acá, ¿no? No, no, la verdad que todo... Buscar la excusa negativa, no, todo positivo. Todo lindo, muy bueno. Me encanta esa capelina, señora preciosa, le queda. ¿Se la puedo vender? ¿Cómo qué? Para quedarse un día más. Vente la capelina para una noche más en el hotel. Bueno, que sigan disfrutando. Gracias, gracias, querida. Matecito, hermano, el mate, por más que haya calor, no se abandona. El mate sigue, no hay problema. Buen dato, buen dato, gracias. Igualmente, ahí están, con todos los protectores de todos los niveles. Pero ahí están en la sombrita ahora. Eso iba pensando mientras vos lo cronicabas, Sofi. Van aumentando el nivel. Será a partir de que hay más calor, se van poniendo un poquito más. Van a terminar con unas capas completas de protectores de esa gente. Tal cual, yo pensaba lo mismo, ¿no? Por ahí tenían varios en uso. Viste que tenés por ahí uno con poquito, uno ya lleno. Están liquidando lo que estaban con poquito cantidad. Y después empiezan con el que más tienen, ¿no? Sí, claro. Totalmente, totalmente. Pero bueno, familias que disfrutan, ¿eh? Mucha familia. En Buenos Aires y en Rosario, mirá vos, uno de los destinos. Bueno, Rosario es habitual. Tal cual. En Buenos Aires por ahí se presta un poquito más para el otro lado de la costa, ¿no? Pero bueno, también viene mucha gente para Carlos Paz, evidentemente. Bueno, también han elegido las sierras, claro que sí. Rosario siempre estuvo cerca, diría nuestro amigo Pito Paz, que le mandamos un saludo. Pero también, también todo, bueno, todo Santa Fe, te digo, ¿eh? Toda la provincia de Santa Fe elige venir para acá. Y me encanta esta pileta, que tiene distintos accesos. No solamente el acceso que es más tranquilo por la escalera de material, sino que tiene las otras escaleras. Entonces, podés estar en distintos rincones tranquilo con tu familia. Si hay un trampolín, vos, por ejemplo, ¿te animás, Sofí? ¿Trampolín? Sí. Sí, sí, no hace falta, Paula. A mí, desde acá ya te hago un clavadito. No me digas. El guardavidas me lo autoriza y hago un clavadito acá. El micrófono, no, por favor. Una bomba. No, 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 ni el micrófono, ni el celular, ni los auriculares. Tendré que sacar bastantes cosas. No, no, no. Por las dudas. No, tal cual, tal cual. Pero desde acá, una bombita, le doy el micrófono a Beto y nos entregamos, te digo. Aparte, no te puedo explicar, está fresquita el agua, eso es lo lindo. Que entras y te refresca. Acá dicen los chicos de la técnica que sería bueno una imagen tirándote vos allí al agua para tener material de archivo. Ah, bueno, bueno, bueno. Un día lo armamos con ellos también, puede ser, ¿eh? No te convenció, no te convenció. Ah, ¿quieren venir los chicos después? Creo que a la 1 y cuarto los tenemos acá, los chicos. Los mandamos. Quieren venir porque como entran de nuevo a la tarde, ellos quieren hacer eso, creo. Pasar el día ahí en la pileta. Exacto, a la 6 entran de nuevo al canal y les queda acá nomás, ¿viste? Bueno, yo les dejo la invitación, a ver qué dicen los chicos. Les dejamos la invitación, claro que sí, porque esta pileta, mirá lo que es la imagen, está preciosa. Si bien ahora estamos en el momento pico del horario, entonces la gente por ahí elige salir a comer ahora y después más tarde vuelven a la pileta, ¿no? Así es, totalmente. Sofi, cerramos el móvil, nos está esperando el doctor Atienza allí en el contacto, así que muchísimas, muchísimas gracias. Perfecto. Por el informe, por el trabajo y por mostrarnos y devolvernos esta imagen que nos trae un poco de frescura y un poco de menos temperatura a esta jornada tan tórmida. Muchísimas gracias. Gracias, Pablo. Nos vemos. Allí estaba Sofía Pérez de Abreu en el móvil de CPTV Noticias. Nos estaba mostrando otro de los lindos aspectos que tiene nuestra ciudad, el río, la sierra, la geografía y los hoteles realmente con las mejores comodidades y los mejores servicios como en este caso es el Hotel Mónaco. Nos está esperando el doctor Atienza, magíster en salud pública, para hablar de un tema que en los últimos tiempos ha ganado títulos en los medios fundamentalmente y que tenía que ver inicialmente con la encefalitis equina, pero que ahora también ha traído consecuencias en los seres humanos. ¿Es un proceso de mutación? ¿Ha pasado de los equinos a las personas? ¿Cómo se produce esta instancia? Los saludamos al doctor Atienza. Doctor, ¿cómo le va? Buen mediodía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Gracias por la comunicación, como siempre. Un gusto. Igualmente. ¿De qué estamos hablando, doctor? ¿De una mutación o es algo lógico y normal esto que pasó y que llegó al ser humano? A ver, es un virus que ya lo conocíamos desde hace tiempo. De hecho, tuvimos muchos casos hasta aproximadamente el año 76. A partir de allí, bueno, apareció una vacuna que prácticamente, una vacuna para los equinos, ¿no? Que prácticamente erradicó esta enfermedad y volvió a aparecer en los últimos tiempos, producto de que esa vacuna dejó de ser obligatoria en el año 2016. Hace muy, muy poquito. ¿De qué se trata? ¿De qué estamos hablando? Es el virus de la encefalitis equina, se lo llama. Es un virus que normalmente lo tienen las aves, los pájaros que vuelan. Y cuando migran de país en país, los mosquitos pican esas aves, pican a los equinos y a cuanto mamífero encuentran y los enferman. ¿Por qué el equino? Porque en el equino es mortal y porque es un animal que lo tenemos junto al ser humano, es decir, lo encontramos en proximidades. Es un virus prácticamente letal. Cuando el mosquito pica al equino y lo contagia, prácticamente no tiene ningún tipo de posibilidades el equino. Bueno, en el ser humano tiene una tasa de letalidad bastante alta. También nos contagiamos por la picadura del mosquito. Es un mosquito pariente del Aedes aegypti, del dengue. Este se llama Aedes albifaciatus. Es de la misma familia y transmite este virus. De modo que si no tuviéramos mosquito, no tendríamos esta enfermedad. Sí o sí necesita del mosquito. Si yo estoy al lado de una persona que tiene encefalitis equina o al lado del caballo, no me voy a contagiar. Necesito que el mosquito pique al caballo, pique a la persona que está enferma, después ven y me pique a mí. Es exactamente igual que en el dengue el modo de transmisión. Lo preocupante es que ya hay más de 2.000 equinos con denuncia de esta enfermedad. Hay más de 50 personas que ya la tienen. Hay tres fallecidos. Uno de ellos ayer acá en la provincia de Córdoba. Es decir, que es una enfermedad que vino para quedarse hasta que tengamos la cantidad de dosis de vacuna suficiente como para poder vacunar nuevamente a los equinos. Bien. Así que calculo que va a llevar un buen tiempo hasta que esto se solucione. Doctor, dos cosas. Usted decía que la vacuna fue obligatoria hasta el 2016 aproximadamente y que allí dejó de serlo. Yo le pregunto cuál fue el motivo por el cual dejó de serlo y quién tomó la determinación de que esto ocurra y que hoy abre el panorama de esta situación. Y si también existe alguna vacuna determinada y específica para las personas que son contagiadas. A ver, el decreto fue firmado en el gobierno de Macri en el 2016. Digo, como toda enfermedad que desaparece, uno cree que en realidad ha desaparecido el virus. No. Lo que desaparece siempre es la modalidad grave de la enfermedad. Lo mismo que pasa con el COVID. ¿Seguimos teniendo COVID? Sí, muchísimos casos. Pero ya no son graves, producto de la vacunación. Y con esta vacuna pasó lo mismo. La vacuna es solamente para los equinos. No hay vacuna para el ser humano, para esta enfermedad. Se dejó de ser obligatoria. Como es una vacuna cara, la gente que tenía equinos dejó de aplicarla y volvió a emerger esta enfermedad. Vuelve a resurgir esta enfermedad. Afortunadamente, hace una semana atrás, Senasa volvió a instalar la vacuna como obligatoria. No hay vacunas en stock. Se mandaron a producir vacunas. Ni bien esté la cantidad de vacunas necesarias, se van a empezar a vacunarlas. Son más o menos unas 15 provincias en donde hay casos. Y se calcula que en uno o dos años debería estar bajo control esta enfermedad nuevamente. Lo lamentable es que para el ser humano no hay vacunas. Así es que tampoco va a ser una enfermedad que se difunda mucho. Creo que va a estar bastante controlada porque este mosquito es un mosquito bastante especial, que no tiene mucha difusión, pero uno nunca sabe con estos virus hasta dónde se puede llegar. Ahora digo, no sé si usted coincide conmigo, pero esto a veces da la sensación de quienes toman estas decisiones tienen un desconocimiento importante en el tema. Porque como usted lo planteó, que no se hable de la situación no es porque haya desaparecido la enfermedad. Bueno, algunos que toman las decisiones a veces parece que la tomaron mirando adentro de un inodoro, literalmente. Sí, la toman en base a una cuestión de mercado y de costo. Digo, si es cara la vacuna... Bueno, pero es más caro hoy. Es más caro todo esto, ¿no? Bueno, hoy nos meten en un gran problema porque la cantidad de animales que van a morir y los que se van a tener que sacrificar más la cantidad de fallecidos de seres humanos que vamos a tener es de muchísimo más alto costo. Pero pasa más o menos lo mismo que, por ejemplo, el sarampión. Claro. Fíjense que es una enfermedad que está prácticamente erradicada. Sin embargo, cuando aparece algún grupo, alguna persona que no está vacunada, vuelve a surgir. ¿Por qué? Porque el virus no desaparece. Lo que desaparece es la modalidad grave de la enfermedad. Quizás a partir de la vacuna, lo que somos todos es portadores de estos virus y cuando afecta a una persona que no está vacunada, lo hace en la modalidad grave. Tenemos el caso de una chica que falleció en Salta por no estar vacunada contra el sarampión. Entonces, muchos creen que porque desaparecen estas enfermedades, las modalidades graves, yo ya puedo eliminar la vacuna porque no es necesaria. No, eso ocurrió solamente con una vacuna que fue la de la viruela. Fíjense que hace dos años atrás tuvimos un brote de viruela. No la viruela humana como la conocíamos, pero fue la viruela cínica que le daba los simios, pero pariente de la otra viruela. Si hubiéramos estado vacunados, no hubiera progresado esa enfermedad. Así es que hay algunos que yo coincido, toman decisiones dentro de un tupper. Totalmente, es así, evidentemente es así. Doctor, gracias como siempre, muy amable por sus minutos. Gracias a ustedes, que tengan un buen día. Igualmente, el doctor Atienza, magíster en salud pública, una voz reconocida y calificada para hablar de todos estos temas. Y nos quedamos con esta frase, toman decisiones mirando adentro de un inodoro y tirando el agua, adentro de un tupper, porque cualquier especialista en salud pública al que se lo consulte te va a dar la respuesta que el doctor Atienza dio recién. Pero bueno, a veces lo barato termina saliendo caro. Por ahorrarse unos mangos hace unos cuantos años, hoy están sacrificando equinos, están teniendo que comprar de urgencia las vacunas, pero fundamentalmente se está muriendo gente. ¿A quién se lo cuestionamos? Quedará en el mar de los recuerdos. Hacemos la primera pausa a esta altura del mediodía y a la vuelta seguimos repasando más información. ¡Gracias! 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 haga compañía todo el día con las canciones que más te gustan y que te hacen bailar. ¡Qué bueno que vos te muevas con nosotros! MOUF Radio 89.1 MOUF Vení a Gerecio y disfrutá del verano. Tenemos toda la variedad de muebles de jardín, la mejor financiación en aires, ventiladores y rebajas en piletas de lona. Aprovechá las tres cuotas sin interés con Naranja X y ahora tres o hasta doce y veinte superbajas. Compra online en GerecioHogar.com.ar con la entrega más rápida. ¿Cómo optimizar el funcionamiento de tu servicio Wi-Fi? 1. Mantener la posición de apoyo para la que el equipo fue diseñado. 2. No guardes el módem dentro de los cajones o muebles. 3. Alejalo de las ventanas, muebles metálicos, peceras o agua almacenada, espejos, hornos a microondas, teléfonos inalámbricos y sistemas de seguridad. 4. Lo ideal es que el módem se encuentre en un lugar central de la casa, en la planta baja, en un espacio despejado y en lo posible a una altura de entre uno a un metro y medio del piso. 5. Verifica que haya la menor cantidad de obstáculos posibles como paredes y techos entre tu dispositivo y el modem Wi-Fi. 6. Te recomendamos no usar Wi-Fi en varios dispositivos al mismo tiempo. Tené en cuenta que las consolas de juegos, Smart TVs y los servicios de descarga de videos o streaming consumen mucho ancho de banda. Conectá todos los dispositivos que puedas con cable Ethernet. Esto mejorará mucho el consumo de la señal Wi-Fi. Conectados por Wi-Fi. Conectados por cable. Siempre. Ser Clima presenta Temporada Verano. Para que el calor no sea un problema, tenemos aires acondicionados tradicionales e inverter, con los cuales podés ahorrar hasta un 40% de electricidad. Además, tenemos todo lo que necesitas para climatizar tu piscina y poder disfrutarla por mucho más tiempo con tu familia. Y para que te luzcas cocinando con tus amigos, vení a conocer la línea gourmet Tromen, de hornos y barrillas. Ser Clima hace que tu verano sea perfecto. Vení a asesorarte en nuestro local, en San Martín 2290. O podés hacer tu consulta al teléfono 3541-3590-51. Y tené en cuenta que en Ser Clima tenemos todo para climatizarte en verano o invierno. CPTV. Diez años junto a vos. ¡Gracias! 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 En la vía pública convivimos todos, peatones y conductores. Como peatones, los cruces de calles o avenidas, realizarlos siempre en las esquinas. Si la senda no está pintada, imaginarla. Los niños pequeños deben ir tomados de la mano de un adulto. Si viajan en vehículo, los menores de 10 años deben ir sentados atrás, protegidos en un sistema de retención infantil adecuado a su talla y peso. Hasta los 4 años es conveniente sentarlo mirando hacia atrás para evitar severas lesiones cervicales ante una colisión. Es un mensaje de concientizar para prevenir. Y veamos una radio que te haga compañía todo el día con las canciones que más te gustan y que te hacen bailar. ¡Qué bueno que vos te muevas con nosotros! Buf Radio 89.1 ¡Mum! En Córdoba, las tormentas son intensas durante el verano. Ante este fenómeno climático, preservar la vida es de absoluta prioridad. Si ves algún cable cortado en la vía pública, chispas o algún otro elemento que pueda indicar riesgo eléctrico, no intervengas. Da aviso inmediatamente a EPEC a través de sus canales habituales. 0800-777-0000 EPEC.com.ar Aplicación EPEC Móvil, X y Facebook. EPEC, la energía de Córdoba. ¡Gracias! 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 Bien argentino, en el gran Monaco Space de Villa Carlos Paz. Bien argentino. Mucho más que un espectáculo. Conseguí tu entrada en PaseShow.com.ar ¡Te esperamos! Y veamos una radio que te haga compañía todo el día Con las canciones que más te gustan Y que te hacen bailar Que bueno que vos te muevas con nosotros Move Radio 89.1 Move Move Radio 89.1 Move Radio 89.1 Move Move Radio 89.1 Vamos a compartir la próxima nota Lo escuchamos al Charlie Martínez Quien es el titular de la Casa de la Juventud de Villa Carlos Paz Quien nos va a acercar algunas ideas de los trabajos, las propuestas y las actividades que allí se están realizando Sí, ya hemos completado el primer mes de este programa que lanzamos a principio de febrero Que cuenta con actividades culturales y talleres de formación En las fábricas estamos dando canto, guitarra, coro Atсте, taller de radio Paralelamente a esto, el día de mañana, miércoles, seguimos con los ciclos de anime en la Casa de la Juventud. Es en Japón el nombre, así que no me lo acuerdo, pero a través de la red de Juventud SP pueden ingresar y ver la película que vamos a estar pasando el día de mañana. Después también continuamos los días jueves, viernes y sábado con la radio streaming que tenemos en los distintos puntos turísticos de nuestra ciudad. Esto no es solamente entrevistar a los artistas que están haciendo cartelera temporada en Carlos Paz, sino más que nada darle lugar a nuestros artistas locales para que puedan mostrar su gran talento en estos lugares, que son muy concurridos por los turistas, por los vecinos, así que es importante también resaltar el talento que tenemos en nuestra ciudad y poder mostrarlo. Por esta semana, solamente por esta semana, vamos a estar el día viernes, sábado y domingo. El día viernes vamos a estar desde el Cucú a partir de las 18 horas. El día sábado vamos a estar en el Puente Peatonal a las 19.30 y el domingo vamos a estar acá en los jardines de la terminal, en el Carnaval Diverso, que está organizando Carlos Paz Diversa, también con la radio streaming, con los artistas locales, y bueno, cubriendo un poco todo lo que va a ser estos grandes festejos. Bueno, ¿y cómo va la repercusión en estos talleres? Se van sumando varios chicos, ¿cómo es? Sí, la verdad que es súper interesante. Los talleres, como siempre, la verdad que están explotados, así que eso está bueno porque, de cierta manera, lo cultural y demás es algo sumamente recreativo, todo lo que es canto, guitarra, entonces también lo saco un poco a lo que están viviendo los vecinos, los jóvenes, que es una temporada full con el laburo y demás, entonces está bueno también para que puedan tener ese espacio para distenderse, para compartir, para disfrutar. El conversatorio inglés ahí en la Casa de las Juventud está funcionando también muy bien, hay mucha gente que por ahí hemos tenido, gente anotada que se va a ir de Aupera a Estados Unidos, nos ha pasado un montón por ahí de chicas que están preparándose para eso, entonces están aprovechando también este taller para poder perfeccionar un poco su idioma, así que es súper lindo. Y los días que estamos en los puntos turísticos, obviamente se explota de gente, estamos en el medio del centro, en el puente, en el cucú, en playas de oro, en el fantasio, entonces bueno, también son actividades muy lindas para los turistas que puedan aprovechar las actividades completamente gratuitas, y como siempre decimos, no solamente tenemos la cartelera teatral que viene, que se suman los artistas, sino que siempre cerramos nuestros eventos con los artistas locales para que puedan mostrar todo este gran talento que tienen. Bueno, y gran repercusión, ¿no?, para que los turistas, bueno, como bien decís, conozcan a los artistas locales, como también han estado, lo que es el verano, en los balnearios con la radio, ¿cómo va con eso? Bueno, en la radio, por ahora hemos estado en el fantasio y en playas de oro, vamos también a ir a Sol y Río, es súper lindo porque el espacio nos permite por ahí llevar adelante otras actividades que los otros puntos no. Estamos llevando fútbol, tenis, volei, todas actividades recreativas para que puedan aprovechar los vecinos, así que la verdad que es súper lindo que se puedan sumar esas actividades, no solamente la radio, digamos, sino hay todo un evento de por sí, como siempre cierran algún grupo musical, así que la verdad que es súper lindo lo que se ha generado en el río, impresionante, así que bueno, vamos a seguir yendo a todos los balnearios en lo que resta de febrero. Bueno, ¿cómo pueden hacer para enterarse de toda la agenda que van a hacer? Bueno, pueden revisar a través de Juventud SP, ahí tienen un link tree en un formulario de Google donde pueden inscribirse a todos los talleres que estamos brindando, se inscriben por ese medio y pueden aprovecharlos de manera gratuita y ahí también vamos a estar publicando dónde vamos a estar semana tras semana en los distintos puntos turísticos para que puedan acercarse, también a sacarse fotos por ahí con los grandes artistas que están acá, poder aprovechar un poco de música y a disfrutar. Muy bien, estamos casi ya en el final de nuestra edición. Vamos a repasar, si me acompañan los datos del tiempo de esta jornada, vamos a usar un término viejo, tórrida, que tenemos sobre la ciudad de Villa Carlos Paz y en gran parte de Punilla donde la temperatura máxima llegará a los 36 grados con cielo parcialmente cubierto, estamos en 31 ya a esta altura del mediodía. Así que va a haber que esperar un poco más todavía. Más fresco en la cumbre como siempre ocurre en el norte de Punilla y más caluroso para el lado de Córdoba, 37 grados de máxima se esperan hoy en Malagueño y 38 en la capital de la provincia. Así que va a estar bravo. Si tiene que ir a Córdoba en un ratito nada más, vaya con mucha paciencia y bien liviano de ropa y con aire acondicionado prendido porque va a ser insoportable. ¿Qué nos dice el pronóstico extendido? Bueno, para mañana habla de cielo nublado, mínima de 23, más elevada que la de hoy y máxima de 35 con un 30% de probabilidad de lluvias. Según, insisto, los que saben dicen que esto es muy poco para que se concrete. Para el viernes, mínima de 21, máxima de 27, desciende considerablemente la temperatura, 40% de probabilidad de lluvias, que se va a extender al sábado. La lluvia con 28 grados de máxima desciende el porcentaje de probabilidad de lluvias, por lo cual hay una inestabilidad dando vueltas para el fin de semana. Veremos si finalmente se termina concretando. Así estamos llegando ya al final de nuestro programa del día de hoy. Les recuerdo como siempre que en un ratito estará llegando la actualidad para seguir el panorama informativo del día. A las 7 y media de la tarde, Sofía Pérez de Abreu conduce la segunda edición de CPTV Noticias y a la medianoche, Beto Pereira cierra informativamente la jornada. Sofía Pérez de Abreu ‫ Gracias.